Hola Saiyans, me habéis encontrado entrenando con Bills en la escuela, la verdad es que me está enseñando varias tácticas para poder derrotar a los enemigos de Conton City, pero hoy os traigo un vídeo en esta nueva generación realmente increíble, sobre todo lo que se conoce acerca de Dragon Ball Xenoverse 3, lo que comenta la gente, lo que pasa en el entorno americano, en el entorno español, por qué esa televisión de Conton City TV y qué hace apresurar la salida de esta plataforma, y lo vamos a comentar todo en un único vídeo, para que no os quede ninguna duda, ninguna duda sin resolver, para eso estamos en el canal de los Saiyans, donde tiene sitio, en la Saiyan Squad, bienvenidos al canal, mi nombre es Mark y bienvenidos a todo lo que se conoce sobre Dragon Ball Xenoverse 3. Bien Saiyans, cuando hablamos de Dragon Ball Xenoverse 3, hablamos de un juego que todos desearíamos tener, cada vez que Bandai Namco hace un directo de Dragon Ball o enseñando algo, la gente en el chat, tanto de habla hispana o de habla americana, de acento inglés, piden lo mismo, Dragon Ball Xenoverse 3, y es que la saga de Dragon Ball Xenoverse, tanto el 1 como el 2, han vendido más de 11 millones de copias, lo que quiere decir que es todo un éxito para Bandai Namco, también lo es Dragon Ball Fighter Z, Dragon Ball Z Kakarot, y otros muchos juegos, pero con Dragon Ball Xenoverse, realmente abrieron la gallina de los huevos de oro, y ahora, con Super Dragon Ball Heroes, con tantos personajes nuevos, la gente se pregunta, ¿hay cabida, hay espacio para un Dragon Ball Xenoverse 3? La verdad es que espacio sí que hay, pero en este vídeo, vengo a informaros de más cositas, y a deciros lo que yo creo, este vídeo, no es un vídeo para fomentar información fraudulenta, ni nada, es más, toda la información que tengáis de Dragon Ball Xenoverse 3, proveniente de cualquier youtuber, es completamente falsa, no hay nada anunciado, de forma oficial, por parte de Bandai Namco, que nos indique que están creando un Dragon Ball Xenoverse 3, ni una secuela de la saga Xenoverse, así como tampoco tenemos información, aunque han dejado detalles, de un Dragon Ball Z Kakarot, para Nintendo Switch, pero sí que es verdad, que hay que analizar minuciosamente, todo lo que han hecho, a lo largo de Dragon Ball Xenoverse 2, y cómo han mantenido con vida el juego, porque eso tiene un significado, como ya sabéis gente, hace poquito, han lanzado la última actualización, que tenéis en el canal, creo que es el último vídeo, en la cual hablamos, de la nueva actualización de 3 GB, con contenido fantasma, ¿por qué digo contenido fantasma?, porque es un contenido que han añadido a la actualización, pero que los usuarios de momento no ven, porque están desactivados, pero dataminers, o gente que se dedica a meterse dentro del juego y destiprarlo, han descubierto que está la plataforma de Quantum City TV ya introducida, lo que quiere decirse que Quantum City TV, la pantalla gigante de Quantum City, va a estar en Dragon Ball Xenoverse 2 antes de lo previsto, y eso a la gente que queremos un Dragon Ball Xenoverse 3, nos hace despertar la siguiente duda, si realmente la televisión de Quantum City la ponen antes del día 9-10 de junio, esto quiere decir que se está preparando algo, como ya sabéis en el E3, que se celebra este año de forma digital, Bandai Namco va a asistir, y ya conocemos los títulos que Bandai Namco ha lanzado, o está en proyecto, como el Scarlet Nexus, un juego que no es ninguna novedad, pero en el E3, la gente todavía confía en que se pueda enseñar un teaser de lo que es el Xenoverse 3, uno de los motivos que la gente se pregunta por el cual puede salir este juego, es porque Bandai Namco no ha dejado morir Xenoverse 2, ha mantenido sus servidores activos, con un gran índice de gente, pero sí que es verdad que ahora mismo, mucha gente ha dejado de jugar al Xenoverse 2, porque realmente el contenido ya empieza a aburrir, necesitamos algo nuevo, ni siquiera Bandai ha lanzado una actualización de mejora para nueva generación, ni nada, eso sí, está por venir el DLC número 13, que continuará con la historia de Fu, pero teniendo en cuenta que hemos hablado de Super Dragon Ball Heroes, y de que hay nuevos enemigos, nuevas fusiones de Togua y nuevas cositas, esto podría entrar en un nuevo videojuego de Dragon Ball llamado Dragon Ball Xenoverse 3, recordemos que la saga Xenoverse tiene historia original, pero trata de la patrulla Xeno, patrulla Xeno que está en Super Dragon Ball Heroes, contenido de la línea argumental de Dragon Ball, pero de forma paralela a la original, es un mundo increíble. También se estuvo hablando de la continuación de Dragon Ball Xenoverse 3 con un nuevo enemigo, Cumber, gracias a una captura de pantalla, a una pantalla de carga que tenemos dentro del Xenoverse 2, en la cual tenemos un fondo de color morado, y tenemos unas rajas parecidas a las de Cumber. Sea cual sea la noticia, nosotros tenemos muchísimas ganas de ver un Dragon Ball Xenoverse 3, entiendo las ganas por parte de la gente, pero tenéis que saber que no hay ninguna información oficial de que estén desarrollando el Dragon Ball Xenoverse 3. Sí que es verdad que cuando lo anunciaron en Bandai Namco, tanto el Xenoverse 1 como el 2, la gente se reía, pero al final han tenido un montón de ventas. Yo quiero que me digas tu opinión, Saiyan. ¿Crees que este E3 podríamos ver un Xenoverse 3, o que definitivamente Bandai ha cerrado la puerta a hacer una secuela, una parte final o una parte tercera de la tan afamada saga Xenoverse, y así concluir y los jugadores se quedarían en Xenoverse 2? Necesito que me pongáis en los comentarios qué es lo que creéis. Realmente mi teoría es buena y es sólida. Si la televisión de Quantum City sale antes del E3, yo creo que es para anunciar algo grande. No tiene sentido poner una televisión para anunciar un DLC cuando queda aproximadamente un DLC o combates online. Tiene que ser para algo grande. Y ahora con el COVID creo que es la mejor forma de poder ver un nuevo videojuego de Dragon Ball a través del mismo videojuego. Una idea original que Bandai Namco ya llevó a cabo con el evento que hemos visto de las finales de FighterZ, que ha sido realmente increíble anunciando el nuevo modo en primera persona de Dragon Ball Z Kakarot de modo aventura. Chicos, quiero que me dejéis los likes en este vídeo si os ha gustado. Quiero que le deis a la campanita, quiero que me sigáis en Twitch para verme jugar a cualquier videojuego que no sea Dragon Ball y estate pendiente de los siguientes vídeos porque vamos a traer un montón de contenido realmente bueno. Yo me despido, Saiyans. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. No olvides dejar tu comentario de qué te ha parecido este vídeo y de si crees que probablemente estemos a tiempo de ver un nuevo videojuego de Dragon Ball Xenoverse. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!